Hola a todo el mundo, soy Kiko Correoso en las listas por donde me veis por ahí, vamos a hablar de Brython, que no sé si lo conocéis, intenta emular Python pero que funcione en el navegador y antes de nada, normalmente muchas charlas presentan al ponente para que todo el mundo tenga un contexto, yo me voy a presentar, soy físico, no tengo ninguna formación oficial en programación, normalmente trabajo con NumPy, Scipy, IPython, Matplotlib, Pandas, todas estas cosas, entonces esto es un proyecto en el que me he metido, he cogido mi zona de confort, le pego una patada, la mando bien lejos y bueno, trabajo en Iberdrola con tratamiento de datos, energías renovables, o sea que no tiene nada que ver con lo que hago habitualmente, entonces si meto alguna gamba o si veis que digo alguna cosa extraña pues me decís y me disculpáis. Bueno, primero de todo, ¿qué es Brython? Brython deriva de browser Python, es un juego de palabras, el nombre me parece bastante feo, pero bueno, también es un juego de palabras porque el creador es bretón, es un francés de la zona de la Bretaña y bueno, le voy a hacer gracia y se llama Brython el proyecto. ¿Qué quiere ser Brython? Brython quiere ser una implementación de Python 3 hecha principalmente en la implementación básica con JavaScript y después se pueden usar librerías Python o JavaScript y que funcione en el navegador, en el cliente. Bueno, la pregunta hace un tiempo era ¿por qué deberíamos usar JavaScript? Pues según Douglas Crockford, uno de los gurús de JavaScript, tendríamos dos respuestas. La primera y más es obvia sería ¿por qué no te quedan más cojones? Bueno, bastante evidente. Y la segunda, según él, porque JavaScript puede ser realmente bueno. Bueno, es una opinión. Estas citas las he sacado de su libro de JavaScript de GoodParts, que es un libro que está muy bien. Y yo había puesto un asterisco ahí en la segunda porque en mi opinión no sería tan positivo y diría pues JavaScript no debería ser tan malo como la gente cree. Si te metes y tal y vas aprendiendo un poco, verás que no es realmente tan malo. Pero a veces nos pueden surgir dudas. Voy a poner un vídeo que seguramente ya habréis visto. Pero qué gracioso, es divertido. Son tres minutillos. ¿Alguien no entiende inglés? ¿Quiere que le traduzca? Se entiende muy bien, ¿eh? ¡SÍ! ¡VLANTE! ¡Ex play en的时候! más o menos voy a pasar al minuto 20 porque Ruby no pinta nada en esta charla está hablando de tipos básicos en javascript no 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 Let's talk about javascript. We get whacked one a bunch of times. Fine. Does anyone know what will happen if I crack one? I'm assuming no one does. Let me, I'll give you a hint. Does, does this help? Does anyone know? That's all I got. Thank you guys. Well, well, with javascript, we get these things. They can be very powerful, but they can be very prone to mistakes. And what they say is that a great power has a great responsibility. Well, here comes something similar. But today, for example, we have options. We don't have to choose only javascript. For example, in this page, there is a copy of things that are translated into javascript or that can be used apart from javascript. Una de las más obvias sería Coffeescript. Creo que tenéis aquí. Aquí librerías que intentan mejorar el uso de javascript, extenderle los tipos, extensiones generales al lenguaje. Y después vemos que hay implementaciones de la gente de Ruby que quiere correr Ruby en javascript o en el cliente de Python. Aquí, por ejemplo, vemos Brighton, pero no es el único proyecto. Hay muchos más. No sabría deciros cuál es el mejor, el peor, el más avanzado. Perl, java, mundonet, en fin. Esto te indica que más o menos la gente no está muy contenta con javascript. Cada cual intenta buscar su solución y estandarizarla. Una bastante evidente es Coffeescript. Pero bueno. Esto es un recopilatorio de proyectos Python. La página es muy fea, pero bueno. De proyectos Python y características que tienen cada uno de los proyectos. La presentación, si os la descargáis del repositorio, que luego os pongo el enlace. Todos los enlaces están aquí, por si los queréis ver. O también los he puesto aquí, pero por si me he olvidado alguno. Que sepáis que de aquí podéis sacar el enlace. Y aquí te habla, pues, de Brython, de Fidel Salas, RapidScript. RapidScript es interesante. Luego, últimamente, Skull también es interesante. Últimamente se está desarrollando uno que se llamaba, hace poco, Python Script. Luego le han cambiado el nombre a Python.js. Y ahora han forqué otra vez ese proyecto y ahora lo están llamando Pythonium. No sé dónde llegará, pero parece que están bastante animados. Esta es la página de CoffeeScript en GitHub. Aquí tenéis una lista de... que yo creo que es la misma que la que aparece en la página de ALJS. Y la pregunta sería, ¿para qué coño estáis haciendo eso? Si tenéis JavaScript, aprende JavaScript. Si incluso Guido no recomienda que hagáis esto. Esto es un extracto de una entrevista que salió en Slashdot. Tienes aquí el enlace donde una de las preguntas que hacían los lectores era, ¿Python en el navegador? Dice, ha habido varios intentos de hacerlo. Hoy en día existe CoffeeScript. Parece que JavaScript ahora funciona. ¿Es el momento de olvidarse de Python en el navegador? Y Guido dice, pues, yo me lo olvido en el 95, así que sí. Y, por favor, no intentéis compilar Python a JavaScript. La semántica es muy diferente. Y, al final, acabaréis implementando un Python en JavaScript. Bueno, pues... Ay... Esto no sé por qué ahora se me... Ayer vimos la de Python de GoodParts. Hemos visto el libro de ese JavaScript de GoodParts. Bueno, pues, ahora vamos a ver Python de GoodParts. Python, a día de hoy, es un subconjunto de Python 3 que corre en el navegador. Tiene cierta inestabilidad porque es un proyecto joven. Pero, por ejemplo, sintaxis básica funciona perfectamente. En la página web oficial de Brython tenéis una consola. Esto va a cambiar. Ahora va a aparecer una consola y un editor. Y esto pasará a ser el editor. Pero, bueno, ahora de momento está así. Y si vosotros corréis código aquí, pues veréis que... Pues que esto te suma 3. Muy bien. Esto también te lo hace bien. El asignar así. El darte los tipos, pues te dice que A es un... Es un ínteger. Si multiplicas A por un float, pues te da que es un float. Y si intentas hacer esto, que en Javascript es perfectamente legal, pues te da un error de tipo. Esta es sintaxis básica, pero, por ejemplo, podemos usar funciones. Están totalmente implementadas. Si yo corro esto, pues funciona como debería. Muy bien. No vamos mal. Tendríamos clases también. Si yo corro esta clase, pues también funciona. Funcionan básicamente igual que lo que tenemos en Python. Hay algunas cosas que todavía no son 100%. Pero, bueno... También puede ser el de las clases. Aquí tenemos una clase Square. Square, aquí la clase Square2 que le da Square. Vemos que esto también funciona sin problemas. Entonces, en general Python es muy complicado. Se puede usar ya sin problemas en Python. Aquí os cuento cómo están implementadas las clases. Básicamente es una función que crea las clases. Y un diccionario que guarda atributos y métodos. Super, cuando hice la presentación no está bien implementado. Pero ayer me detiene al repositorio. Y parece que ya hay una primera implementación. Super también estaría funcionando. No sé si bien del todo, pero bueno, que sepáis que está ahí. Decoradores, ayer vimos una charla muy chula sobre decoradores. También estarían funcionando. A día de hoy lo que tenemos es que Brython soporta todo esto. Las keywords de Python, las built-in functions de Python. Funciona el with statement. El for else que ayer vimos en la charla de Víctor Terron de las 40 cosas que quizás desconoces de Python. También funciona. El what else no lo sé, porque no lo he comprobado. Pero hay algunas cosas que no funcionan a día de hoy. Esto no está implementado. Todo esto no está implementado. Esto habría que cambiarlo porque parece que ya sí. El tipo complejo no está implementado. Pero bueno, esto sería fácil de implementar con dos floors. Se podría hacer sin problemas. Pero bueno, tampoco tiene mucho sentido usar números complejos. A ver. Bueno, lo que me has enseñado hasta ahora es Python. Muy bien. Yo ya tengo Python para correr Python. Normalmente diríais, pues, enséñadme la pasta, ¿no? Bueno, pues, lo siento, pero me parece que la pasta no la vamos a ver. Pero os puedo enseñar el funcionamiento de Python en el navegador. Primero de todo, tendríamos que incluir esto en nuestro documento HTML, que es la implementación básica de Python hecha en JavaScript. Segundo, tendríamos que incluir esto en el body, que cuando se cargue el documento llame a esta función, que está aquí dentro. Y por último, meter vuestro código. Dentro de un script que sea tipo text-python en lugar de text-javascript. Aquí metéis vuestro código Python. Y en principio debería funcionar todo. Hay algunas cosas que se han adaptado a Bryson para que funcione el navegador. Por ejemplo, el print. No tenemos una consola, no te lo pinta la consola del navegador. Si es stderror y si es stdout se puede asignar a un objeto que tenga un método write y redireccionarlo donde queramos. Esto no ha sido implementado, pero tenemos esta función que te levanta una ventana bloqueante, le puedes meter el input que quieras y después continuar con el proceso. Si queremos imprimir la pantalla del navegador, pues podemos llamar a esto. Ahora os cuento que es win. Otras cosas que son de JavaScript, pues serían estas tres funciones, que básicamente esta te levanta una ventana de alerta, esta es una ventana de confirmación, de yes or not, y este es un prompt donde puedes escribir información parecido al input. Win es la palabra clave para referirnos al navegador, que es el window en JavaScript. Y doc es la palabra clave en Bryson para referirte al documento HTML, que es documento en JavaScript. Aquí tenemos una cosa que se ha currado esta persona, ha hecho una versión pobre de codepen.io.jsfidel, donde os voy a enseñar cómo funciona el print, el alert, por ejemplo aquí metemos nuestro nombre, lo que queramos, y nos mandaría esto. Lo que estamos haciendo básicamente, esto es nuestro código HTML, aquí queremos que reaccione a este evento llamando a esta función, esta función en nuestra función Python, que lo que hace es mandarte un alert, incluyendo lo que has incluido aquí. Lo que has incluido aquí, lo recoge a través de esto. Podemos acceder a los elementos del document, como si fuese un diccionario. El myName este viene de la ID, la ID es única para cada elemento del navegador. ¿Vale? Si ahora cambiamos esto por... Aquí no. A esto, por ejemplo. A esto, por ejemplo. A esto se le va un poco la pinza. No pasa nada. Ahora lo que yo le estoy diciendo es que me confirme... Me confirme la ventana, y si yo le doy aquí a OK, me pintaría True, pero me pintaría True en la consola. ¿Vale? La consola la tenemos aquí. Vamos a volver a hacerlo. Le doy a OK, y aquí tenéis la salida, ¿vale? Entonces el print siempre se redirige aquí. Y si le doy a... A cancel, pues... La condición es... No se cumple y no se pinta nada. Y Prom, pues se usaría de la misma forma. Y ahora lo que estaría haciendo sería pintarme lo que le acabo de escribir, esto, en la consola. O lo podemos redirigir a donde queramos. Eso luego lo veremos. Lo que os he comentado antes es cómo podemos hacer los documentos HTML. Bueno, pues una forma es como os he dicho, le ponéis una idea a vuestro div o peo link la etiqueta A y a través de eso, pues decís quiero acceder a a este elemento del del documento. Y lo metemos en esta variable. También podemos referirnos a todas las etiquetas. Por ejemplo, yo quiero coger todos los enlaces que hay en mi documento. Pues puedo acceder a ello a través de esto. Importo el módulo HTML que esté específico de de Brython y le digo todos los links los voy a sacar a partir de esto. Y por último, si tenemos ya un elemento, pues si por ejemplo aquí tuviese un... Si esto fuese el elemento body, pues podría acceder a a todos sus hijos y lo que tengamos por debajo mediante esta forma. Vale, esto es un poco parecido a como funciona JavaScript. Bueno, vale, eso es muy básico. Vamos a ver algunos ejemplos que os he preparado. Un poco más avanzados. Un poco más avanzados. Pero bueno. Este es un ejemplo que reacciona al evento. Ahora vamos a ver el código. Cuando yo le clico en cualquier parte del documento pues me actualiza eso. Vale. Lo tengo... A ver... Aquí. Y el código estaría... Aquí. Esto es una página HTML normal con su cabecero, sus scripts. Aquí es donde estoy metiendo el script Python en el cabecero pero podéis meterlo en el body. No hay ningún problema. Y básicamente lo que estamos haciendo es esto. Importamos el módulo random, el módulo HTML y los usamos de la siguiente forma. Muy parecido a Python. Bueno. Pretende ser lo más parecido posible a Python pero adaptado a que funcione el navegador. Entonces... Cuando... El evento... Clicar sobre la ventana asígname esta función. Esta función recibe el evento y ejecuta el código. Pues... Primero creamos tres valores random para R, para G y para B. Creamos este string que es como HTML entiende los colores o en hexadecimal como queráis. Cogemos el elemento mycolor que es un div que he creado aquí en la página HTML. Un div vacío. Sería este. Entonces llamamos ese elemento y quiero que el color de fondo de su estilo sea el que acabo de crear. Que es lo que sale del color de fondo que sale. Quiero que el texto que tiene ese elemento tiene unas letras dentro vacíamelo y le quiero asignar el string que he creado en negrita y tamaño H1. Y esto esto ha causado cierta controversia esto es como se asigna los hijos a los elementos padres del documento. Puede ser muy feo pero vamos yo no tenía ningún problema. Esto es solo para los cuando estamos trabajando con los elementos del documento. ¿Vale? Para que no os liéis lo veis como una flecha. Méteme esto para allá. Y ya está. ¿Vale? Entonces nada. Aquí pulsamos donde sea y veis que me cambia el color me introduce el texto. Muy tonto pero bueno. Aquí está. Todo el código está en el repositorio luego os pondré la ruta la presentación estará la ruta. Vamos a ver otra. Esta no se ve porque todo esto lo tengo subido a mi G Drive a mi Google Drive no es un servidor entonces esto hace una llamada a AJAX para que se descargue un fichero. Esto lo vamos a ver local en un segundo. a ver esto es vale a ver en otro sitio no veis nada porque no es capaz de llamar al fichero necesita que el servidor esté levantado para eso aquí lo que hace vamos a ver el código que lo tenemos por aquí en algún sitio este es aquí hacemos algo muy parecido a lo de antes importamos el módulo HTML importamos el módulo JSON cargamos el fichero este que viene de la API que montó Jesús Espino lo leemos ya tenemos los datos creamos una tabla asignamos tantas columnas y cabecero a la tabla como queramos yo he metido estas había más campos en el JSON creamos el body de la tabla y para cada columna perdón para cada fila vamos metiendo la información que queremos donde queremos al final metemos todo el body de la tabla en la tabla y la tabla la asignamos al elemento myHTML que hemos definido en el HTML que sería este y el resultado es este muy rápido muy limpio tendrías aquí toda la información no está ordenada no ha sido solo para cargarlo las librerías al igual que este fichero se cargan mediante llamadas AJAX a ver si lo vemos por aquí 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 está llamando a la librería HTML.js esta está escrita en JavaScript y a la librería HTML.json o JSON perdón primero busca donde está el fichero raiz fun.js en la raíz de donde está ese fichero si no encuentra nada se va a una carpeta libs que debería haber por ahí por el servidor en algún sitio en static libs o en static js libs donde queráis y si no encuentra nada primero busca las librerías en la carpeta libs que es donde están escritas en JavaScript y si no encontrase nada se iría a la carpeta lib en mayúscula que son librerías escritas en Python en Python puro más ejemplos tenéis aquí enlaces a todos los ejemplos que están en el Google Drive están funcionando allí este no funcionará pero todos los demás sí esto es un ejemplo de un puzzle que he hecho para demostrar track and drop cómo funcionaría con Python lo tenemos por aquí este sería el puzzle la imagen es un poco grande para esto pero bueno lo siento donde te dice que cliques para empezar el puzzle entonces cliqueamos y veríamos que se ha desordenado todo lo podemos ir colocando y nada hemos terminado y se volvería a reiniciar ¿vale? el código de esto también es muy sencillo lo vamos a ver así directamente lo mismo de antes cargamos primero esto por algún sitio en el body ponemos onload Brython paréntesis paréntesis no lo he comentado antes pero aquí cuando cargáis esto en los paréntesis le podéis poner o nada o uno o dos esto os dará niveles de depuración para enseñaros los errores que está encontrando y esos errores saldrán en la consola ¿vale? lo que hemos visto antes más arriba cuando ha salido el type error ese pues eso es lo que os escribiría aquí o sea que si queréis más información de si algo está fallando y tal os podéis poner aquí un 2 y os lo sacaría por la consola de vuestro navegador ¿aquí qué estamos haciendo? bueno esto es un poco más largo he creado una clase puzle que usa todas estas librerías de alguna forma aquí le pondríamos la dificultad aquí si queréis toquetear pues si ponéis un 4 en lugar de 3 fichas por 3 fichas os saldrá 4x4 esta sería la imagen el tamaño de la pieza el tamaño del puzle llamamos esta función y vamos a a inicializar el puzle esto ya es si quitáis el cells de aquí todo esto entonces es muy parecido a javascript esto en javascript en lugar de doc canvas sería doc.getelemenbyid canvas pero por lo demás es muy parecido aquí decimos cómo va a ser el canvas quiero que tenga un cuadradito de un pixel de color negro inicializamos el puzle diciéndole que el ratón se encontrará en esta posición luego ya para pillar esa información dibujamos la imagen esta que hemos leído en el canvas llamamos a esta función que la que me escribe abajo click to startpuzzle y le decimos que construya las piezas que nos haga la división de las piezas y nos ponga esta función le metemos el evento mouse down y se lo asociamos a esta función entonces cuando pulsemos hagamos click sobre cualquier parte de la página empezará la desordenación del puzle y podremos empezar para jugar está llamando a esta función que es la que me desordena un poco todo bueno la lógica de todo esto tampoco es muy interesante pero para que vayáis viendo cómo se cómo se trabaja en el navegador con Bryson todo esto es muy parecido a como lo haríais en javascript se lo voy a ir cambiando algunas cosas por otras más pitónicas aquí asociamos otra vez eventos los eventos antes habéis visto que lo he hecho así con doc bin y ambint el evento y la función o se puede hacer así la forma recomendada sería esta porque es más más canónica que esto esto es más como lo hace javascript esto es más como lo hace jquery creo jquery es un poco más más amigable en general y más parecido a otras cosas aquí chequeamos cosas actualizamos el puzzle cuando movemos una pieza para que la que la que estaba en el sitio donde hemos movido la pieza se coloque en la otra y al final cuando cuando ganamos llamamos aquí en algún momento se espera 500 milisegundos estamos usando aquí la librería time que es muy parecida es un wrapper a lo que tiene javascript esto sería set en mayúscula timeout y al final volvemos a inicializar el puzzle ponemos todo unknown y volvemos a iniciar el puzzle y aquí creamos el objeto y ya está esto está puesto aquí pero lo podéis poner perfectamente un fichero punto pi e iros arriba y poner igual que ponemos esto esto aquí podríamos poner perfectamente aquí un script type text python source y poner la ruta al fichero ruta mi fichero punto fichero punto pi y también se cargaría de la misma forma y no tenéis que tener el código aquí dentro es otra forma o podéis crear una librería y meterla en un sitio donde Brighton la encuentre que sería lo que os he comentado antes donde está esto o el lips y la podría cargar y entonces separar el código python del html ¿qué más? esto lo vamos a cerrar esto lo vamos a cerrar más ejemplos os he puesto muchos porque al final como mejor se entienden estas cosas es viéndolo en funcionamiento yo os intento explicar un poco el funcionamiento que si no habéis usado javascript en la vida quizás no sea muy intuitivo de cómo se relacionan las cosas los eventos pero bueno a ver esto es una que me hace una llamada pues aquí por ejemplo le pongo espera espera aquí lo que he implementado es una llamada a la API de Flickr quiero que me procese el JSON que estoy trayendo con esta función y que me pinte después en este div que tengo en mi documento html pues cierta información que me traigo yo en el de la API de Flickr también he puesto aquí esta y bueno podéis buscar en en reddit en el subreddit de Python y esto lo lo colocaría así el script otra vez más de lo mismo básicamente estoy usando siempre esto y alguna cosita más pues time y random y aquí volvemos a lo de antes tenemos un botón que está aquí que llama la función JSON call que está aquí que es la que se encarga de recoger la información del formulario recoge el tag que le he metido pues Kitty o Django y aquí a qué API estoy llamando si existiese un script ya llamando a esa API que voy a crear ahora pues me lo borra y aquí creo el script el script va a ser un script javascript que va a llamar a esta URL o a esta dependiendo del valor de API me va a vaciar esto me va a escribir pues el lo que teníamos ahí de request y todo el churro este le asocio al elemento de HTML más script que he creado aquí el source que es esto y lo meto en el cabecero del documento HTML y como la llamada incluía esto pues el JSON me lo procesa con la otra función que tengo ahí arriba que lo que hace es coger el JSON y recolocármelo todo si estoy llamando a Flickr pues quiero que me saque las fotos y tal y si estoy llamando a Reddit pues quiero que me coloque en una tabla con los comentarios con el título del enlace y alguna información más veis que es relativamente rápido cuando hacéis una petición que luego podemos hablar de esto también incluso la red de la UPM bueno otro más esto fuera ya queda menos esto es un ahorcado la putada de esto es que yo estaba intentando hacerlo y a medida que lo iba haciendo pues para probarlo liaba ahí a jugar al ahorcado y decía joder si me he perdido aquí 20 minutos haciendo el idiota bueno pues aquí podemos jugar al ahorcado esto reacciona a los clics del ratón o también al teclado ahora lo veremos en el código esto es con el teclado he hecho un poco de trampas y aquí ha puesto que me haga el print de si perdemos pues me dice que has perdido eres un perdedor y aquí pues si no queréis perder y hacer trampas pues habéis ganado vale el código usa pues tecnologías de HTML5 como el canvas aquí no usa local storage pero bueno el código igual es una clase una serie de palabras podría hacerlo de otra forma pero bueno aquí he cargado un montón de palabras una función de ayuda y mi clase aquí está metida toda la información y cómo accedes al canvas para ir pintando el ahorcado cómo reaccionas cuando pulsas sobre una tecla para que se pinte rojo si has fallado de verde si has acertado cómo sabe cuánto has ganado esto tiene un error que si queréis podéis comitear ahí la solución que si le doy si le doy a ver si le doy ahora aquí muchas veces a la el contador lo he puesto mal en algún sitio pero no he tenido tiempo de corregirlo lo siento y aquí básicamente tenemos pues creamos el objeto y estas dos funciones o métodos que son los que vamos a usar en los en los botones primero me crea todos los botones con todas las letritas así no los tengo que hacer yo a mano y esto me relaciona el pulsar una tecla con que reaccione con esta función o con este método perdón que lo que hace es eso actualizarme todo pues el el canvas donde estoy dibujando el el ahorcado y las letras los contadores está mal en algún sitio pero bueno os lo dejo como ejercicio y ya como última aquí tenéis otra más vamos a ver aquí esto es una aplicación tonta de estas de tareas pero lo bueno de esto es que lo estáis haciendo en en python es html5 lo podéis usar en android lo podéis usar en iphone estáis usando tecnologías muy hype html5 juegos y todo esto y aquí pues meto tareas la primera tarea que tiene una una urgencia baja la metería aquí me aparece aquí le puedo meter más tareas esto también es muy interesante me las va creando ahí si alguna tarea ya la he finalizado pues la puedo borrar si las he finalizado todas las puedo borrar todas puedo crear una nueva otra vez y todo esto se guarda en el local storage del navegador esto es otra cosa de html5 que te guarda una información persistente en el navegador entonces cuando tú accedes al mismo dominio pues en este caso yo que sé pues mistareas.com mi tarea toda la información la guarda o os permite guardarla en local storage y tienes una cuota de unos 5 megas para guardar la información luego hay otra cosa que se llama indexedb que es una base de datos hay otra que se llama session storage que no no persiste o sea si yo cierro la página y la vuelvo a abrir ya no estaría pero en cambio esta si la cierro y la vuelvo a abrir seguiría estando aquí ¿vale? lo vamos a hacer lo copio cierro ahora no saldrá y quedaré fatal ahí la red así parece que hay ahora se cargará la red va un poco lentorra y aquí la tenéis ¿vale? entonces esto lo podéis poner en vuestros favoritos del navegador os creará un iconito en vuestro escritorio del móvil o de la tablet y podréis acceder como si fuese una aplicación del móvil está fuera el código ah bueno esto es la implementación de super que nos la ha enseñado pero bueno esto ya lo hemos visto esto es el código no lo voy a volver a aburrir muy parecido a otro demás pero bueno para que tengáis varios ejemplos para que tonteéis con ellos si queréis otra vez vuelve a usar esto pero también usa una librería especial que se llama local storage que te da acceso a almacenamiento local del navegador y esto es más o menos todo lo que os quería contar aquí tenéis el repositorio lo he subido todo quizá ha cambiado alguna cosa en la presentación que luego subiré si me queréis contratar para algo lo podéis hacer a través de Vibonacci el repositorio oficial de Bryson está en Bitbucket que es aquí está bastante activo ahora ha empezado también a aportar código a otro español que me ha hecho ilusión la página oficial no he puesto aquí el enlace luego lo corrijo y lo vuelvo a subir en el repositorio tenéis todos los ejemplos cómo crear las slides a partir de un ipython notebook las he creado ya aquí pero creo que no está actualizado entonces lo volveré a subir después y las aplicaciones que están en Gdrive y deberían funcionar todas menos la de la tabla porque hace falta un servidor para eso y luego en el repositorio si queréis ver un poco el código está aquí todos estos scripts al final se se compilan todos y se guardan en este en este archivo aquí tenéis librerías en javascript que podéis usar tenéis todas estas pues para trabajar con con ajax con web sockets he estado viendo a ver cómo implementar web RTC y cosas así tecnologías más nuevas y librerías python que son pitón puro alguna de estas viene directamente de la librería de python sin tener que modificar nada o sea que eso está muy bien y otras ha habido que adaptarlas un poquito esta por ejemplo creo que se cogió de python y se metió aquí directamente y funcionaba todo pero otras por ejemplo un it pues tiene muchos impost de muchas librerías entonces no es no es inmediato meterla porque aquí no están todas las librerías de la librería estándar algunas librerías de python están hechas en C habría que aportarlas a python yo he aportado alguna como itertools entonces es un proyecto en el que podéis aprender algo de javascript podéis aportar código python podéis crearos vuestra librería que funcione en el navegador por ejemplo yo aquí aquí estoy haciendo una librería gráfica voy a enseñar un segundo que se llama bright plot no aquí no está aquí me he creado mi entorno de pruebas ¿qué ha pasado aquí? ah vale vale pues lo cortamos aquí la presentación ya la hemos visto y aquí tendríamos un entorno en el que trabajo que tiene mi editor la salida de editor y aquí tiene un elemento canvas donde podemos dibujar entonces aquí hay algunos ejemplos aquí habría un antiguo que bueno esto es solo como crea esto aquí habría este que me crea líneas el estilo muy parecido a matlo en lib pero bueno salvando las distancias y solo estoy trasteando aquí tendríamos otro ejemplo bueno este ordenador es un poco lento pero bueno donde tenemos animaciones en el navegador que es muy interesante ahora se están haciendo cosas como bokeh la gente está intentando ver cómo puede usar D3 dentro del iphone notebook bueno pues esto es otra tecnología que se podría llegar a usar se podría escribir con esto un wrapper a D3 y usar toda la potencia de D3 directamente que también es una opción esto es muy potente porque puede reaccionar de eventos esto es una charrada pero bueno pues yo tengo aquí los eventos y le cliqueo que me haga cosas y esto es una cosa que trabaja en verano luego ha nacido un hijo nuevo no tengo más tiempo y que más puedo contar del repositorio hay una serie de scripts aquí de ayuda esto es lo que hace la distribución el fichero final braizone.js lo podéis crear con esto a partir de todos los demás bueno aquí se incluye un servidor pero no hace falta y luego aquí tenéis librerías por si queréis trabajar con todo esto en node bueno podéis usar todo esto y compilar el python a node y trabajar allí esto es para hacer si tenemos si vamos a usar solo dos dos librerías html y json por ejemplo pues podemos crear un directorio de ficheros virtual con esto que nos lo crea en un fichero js y es de más rápido acceso tiene menos tamaño no hace falta tener todas las librerías metidas ahí y usaríamos solo las de las de la aplicación que hemos subido y no sé qué más contaros preguntas si tenéis preguntas hay algo para correr test hay la página oficial en la suite de test vamos a verla pero un itest todavía no está funcionando aquí de forma chunguilla se han creado test y entonces aquí puedes correr las issues que vamos mandando pues se hacen test están aquí pues si quieres correr el test de las últimas issues que ha habido pero las tienes aquí el otro día yo subí código y metí los test para el código que acaba de subir lo puedes correr aquí bueno tampoco te hice y aquí tenéis pues eso test para para muchas de las cosas para los tipos para cómo funcionan los diccionarios pero un itest todavía no está funcionando porque tiene muchas dependencias y están viendo cómo cómo meterlo pero se está trabajando en ello ayer ayer él dio la charla tex python lo coge la función brython esa que ponemos en el loadload lo coge lo pasa a otra se llama py2js eso empieza a analizar busca los tokens crea el árbol sintáctico y eso empieza a transformar al vuelo y todo el código transformado al vuelo está en memoria no no tienes un fichero que puedas transformar y después usar ese fichero directamente de javascript se puede hacer pero pero han decidido que es mejor así y que se haga el vuelo es relativamente rápido mal mal he hecho pruebas haciendo es típico de for y in range diez mil o cien mil y tal pues con python tarda 0,002 milisegundos con py3 0,0002 o tal con javascript en en firefox pues tarda parecido a python con chrome tarda bastante menos como tres veces menos que el de el javascript de firefox y esto tarda como 600 veces más pero no lo quería comentar porque antes os quería enseñar los ejemplos y preguntaros si habéis visto ahí que era lenta en algún sitio unas cosas han sido lentas pero la red pero en general yo lo he estado usando y para las cosas estas así tontas y tal pero si quieres meter aquí de tres y meter ahí diez mil partículas y que se muevan y tal pues igual es ejemplo ya o juegos en la página oficial tenéis una galería de aplicaciones hay algún juego el 3d walker este que vas por por un laberinto disparando y tal es lento no te voy a decir que no pero bueno recomendarías el uso de un rayton para proyectos reales en vez de javascript depende de qué proyectos proyectos sencillos proyectos web pues una página web pero vas a hacer un twitter o vas a hacer que me dibujo una tabla para ti dependiendo de lo que se vaya a hacer si es muy complejo como has dicho va porque acabas de decir mil partículas va a haber retados muy grandes con respecto a javascript que se va a ejecutar directamente y no va a tener que estar convirtiéndose en javascript y demás dependiendo de qué situación se está trabajando en el rendimiento para mejorar eso el creador ya ha visto varios sitios donde puede toquetear para mejorar y otra cosa que antes has estado mirando el código y demás había librerías y supongo que esas librerías fueron quizás desde el rayton para poder ejecutar de forma asíncrona scripts que tengas en el servidor si eso es lo que hace con los imports llama scripts en html o en pi y los compila al vuelo ¿cuánto mide ahora mismo el mide que te sale el rayton 200 sin minificar minimizar lo que sea 200 casi 250 un poquito menos cas minimizado 200 cas no es tan grave no es tan grave jQuery pesa lo mismo más d3 pesa son 10.000 líneas de código pesa también bueno pues esto es una librería más pero que te permite usar python luego el código que escribes con python en tu script en el navegador será bastante más reducido que el bueno bastante más no pero un poquito más reducido que el de javascript pues por ahí ganarías un poquito de espacio ya muchas gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.